Buenos días amigos, soy bienvenido nuevo al canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y el día de ayer te estoy hablando acerca de que el único robot que se resistía contra las armas del nuevo titán era el Titan Rock aquí te lo presento, para los que no los conozcan, este es el Titan Rock actualmente es un titán que ya está balanceado e inerfeado por lo que se podría decir que entre comillas puede ser viable que tú lo mejores en esta ocasión yo te lo voy a presentar con armas sonicas porque siento que son las armas como más fáciles de conseguir actualmente sin meterle dinero al juego y creo que es bastante bastante positivo el que tú tengas un titán que valga demasiado la pena y que funcione en ligas altas sin meterle dinero al juego así que hoy te voy a presentar este Titan Rock para que veas que tan fuerte está coloca en los comentarios que opinas del Titan Rock, cuéntame que titán tienes tú en tu hangar y por qué y sobre todo qué crees que pase en la siguiente actualización recuerda amigo que si realices alguna compra dentro de la webshop de War Robots debes utilizar el código de creador William7pz seleccionando tu artículo y colocando el ID el juego te va a preguntar a qué autor quieres apoyar ahí debes de colocar William7pz obviamente para apoyar directamente a este canal realizando tu compra los artículos aparecen directamente en tu hangar y obviamente yo te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas a realizar tus compras dentro de la webshop de War Robots si utilices el código de creador William7pz el día de ayer les había comentado que todavía no funcionaba mi código en algunas ofertas ya funcionan absolutamente todas y pues bueno ahorita lo que podrías como aprovechar es de que hay una oferta de 1000 digigemas por 5 dólares así que tú la puedes conseguir creo que sólo se puede conseguir una sola vez o sea sólo lo vas a poder comprar una vez pero bueno una vez es mucho mejor que ninguna así que ve a aprovechar y coloca el código de creador William7pz también amigos recuerden que está el Torium para que ustedes lo puedan conseguir gratis he visto en Facebook que se puede conseguir varias veces así que lo único que tienes que hacer es simplemente ir constantemente a la tienda e ir colocando tu ID ¿vale? así que colócalo y adquiere el Torium gratis y si realizas alguna compra William7pz te lo agradecería muchos me dicen William para qué sirve colocar tu código pues bueno eso indica que tú apoyas directamente al canal y eso me ayuda a que yo te pueda dar algunos sorteos hace poquito estamos haciendo o vamos a hacer más bien un sorteo de me parece que son 10.000 digigemas así que pues bueno traducidos en moneda mexicana son como 2.000 pesos para muchos es poco para algunos otros es mucho pero para mí es una forma de regresarte el apoyo que tú me das así que te agradezco demasiado y utiliza mi código para seguir avanzando y pues muy bien la idea es que yo te muestre cómo funciona el Titan Rock este Titan la realidad es de que yo no soy tan bueno utilizándolo a mí me ayudaron o me enseñaron a usarlo por lo que te voy a dejar todas las habilidades que yo lo tengo con el Rock la realidad no estoy muy seguro si son las mejores pero desde mi punto de vista yo que soy medio manqueto jugando con Rock me va increíblemente bien punto número 2 estoy utilizando las armas sónicas que son armas que tienen años en el juego o sea tienen muchísimo tiempo en ellos así que son fáciles de conseguir y deberías de poder mejorarlas sin tener miedo al nerfeo en cuanto a los módulos estoy colocando dos óngulos reactor y dos Titan Rupert Amplifier muchos en algunos vídeos que he hecho me preguntaban oye William ¿cómo consigo los Titan Rupert Amplifier? pues bueno amigo recientemente fueron agregados en el cofre de oro así que lo que yo te sugiero es ahorra todas las fichas del mercado negro para que abras puros cofres de oro porque aquí es donde se encuentra la mera mera mormaja o sea lo más rico de todo War Robots y aquí están los Titan Rupert Amplifier realmente no necesitas tener tres al nivel máximo con que tú tengas por ejemplo yo en mi caso dos es más que suficiente y dos módulos óngulos reactor para mí es perfecto así es como lo voy a estar llevando así es como lo voy a estar equipando y bueno porque decidí que sí o sí tienes que mejorar lentamente pero con mucha seguridad al Titan Rock pues bueno la razón es porque en la siguiente actualización van a meter o van a introducir como tú le quieras colocar estas nuevas armas que son como escopetas de corta larga distancia mediana distancia es la palabra correcta y hacen un daño increíblemente alto aquí tú me podrás decir obviamente las van a introducir William pero a mí no me sirven porque yo no le meto dinero al juego y tienes razón pero también tienes que entender que conforme vaya avanzando el juego tú vas a ir obteniendo cosas de una forma free to player seguramente pronto se van a empezar a conseguir los fuegos de forma free to player así que estas armas en algún momento van a poder conseguirse de forma free to player y tú puedes decir y eso a mí en que me interesa con el rock pues bueno en esta partida amigo salió ese aliado que se llama 83 GLDR quien utilizó el rock con las armas escopetas y literalmente destruyó absolutamente a la mayoría de los titanes enemigos entre él y yo hicimos todo el daño de esta partida y es que es demasiado potente el rock con esas armas es otro nivel o sea solo pongámonos a imaginar que ahorita estas armas meta las armas que son como picos o las armas que son como lanzas lancetas como tú le quieras llamar ahorita están demasiado potentes o sea con 2, 3 disparos te borran de la faz de la tierra y con el nuevo titán ni se diga o sea literal no te están dando chance ni siquiera de reaccionar ¿qué es lo que ocurre? pues que rock va a tener una debilidad porque no tiene unas armas que sean suficientemente potentes para poder combatir al nuevo titán y lo que ocurre es lo siguiente te voy a mostrar perfecto lo que ocurre mira estas nuevas armas que están pues de moda las armas que son como para un francotirador destrozan los robots en cuestión de segundos entonces yo decidí probar al titán rock contra ese titán ¿de acuerdo? si tú quieres ver cuántos madrazos aguanta un titán rock contra esas armas colócalo en los comentarios y el primer comentario que coloque quiero ver ese video lo voy a fijar y vayanle dando like ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa amigos? miren la principal desventaja ahorita que hay en los rocks es de que necesitas tener armas muy meta o sea muy fuertes armas que yo les llamo insta que gran potencia de daño que en unos X cantidad de tiempo el de la medida de lo posible en menos de 3 segundos pueda destruir a los titanes o robots enemigos ¿qué es lo que ocurre amigo? actualmente las armas fuego que son como la equipación más potente que puede tener rock no le hacen justicia a nuestro rock porque tardan mucho en destruir a los robots enemigos y lo que ocurre es de que ese titán nos destroza en cuestiones de segundos eso es lo que está pasando ahora bien cuando salgan las armas escopetas eso ya no va a pasar porque estas armas escopetas destruyen a los robots en cuestiones de segundos así que tal vez sufras demasiado contra las armas de tipo lanceta las que están ahorita pero eventualmente cuando rock sea equipado con estas armas le van a poner a hacer un versus algo así como que el rock es el nuevo luchador teniendo esto en cuenta amigo es la razón por la que decidí traerte este gameplay para que veas que tan fuerte está actualmente el rock y si a ti te conviene mejorarlo recuerda yo no soy experto en usar el rock pero hago mi mejor esfuerzo así que te voy a resumir literalmente este video en tres partes primera parte aprende a utilizar la habilidad de salto es muy importante que independientemente de que ya sepas que esa habilidad te eleva y te traslada de punto A a punto B tengas la razón o la conciencia de usarla muy bien yo lo que hago es que cuando voy a un punto apunto hacia la pared no apunto hacia el robo de enemigo porque muchas veces si el robo de enemigo se mueve pues tú te caes al barranco literalmente te dejas ir como Gordon Tomohana lo wey entonces a quien no le ha pasado que tienen un aliado que sea rock y cuando se avienta se lo destrozan en cuestiones de segundo entonces lo que tienes que aprender a hacer es a usar la habilidad la habilidad yo te sugiero como consejo personal que a mi me ha funcionado que lo dirijas o sea dirijas al titán rock hacia la pared en caso de que haya algún peligro a su alrededor si no hay peligro simplemente tú utiliza la habilidad y vete directamente hacia el robot pero si notas que hay algún peligro amigo por favor vete hacia la pared este consejo es muy importante porque si no imagínate que gastes mucho platino que gastes recursos en mejorar sus armas sus módulos y que al final seas tan wake con perdón de la palabra que te vayas al barranco eso sería detestable otro punto importante amigo es que aprendas a librar tus batallas si tú ves que hay robots titanes o demás que te van a destrozar en cuestión de segundos por ejemplo al lado izquierdo tengo un rock con fuegos me va a destrozar y del lado derecho tengo dos titanes luchadores que posiblemente me van a destrozar entonces que es lo que yo hice aprovechando la supresión que me da la habilidad del titán dejé suprimido a esos enemigos y en este momento subí mis reparar amplifiers al nivel máximo para este punto yo ya sabía que si me quedaba aquí me iban a destrozar entonces me aventé la nave nodriza e hice lo que todo buen jugador hace desplegarse estratégicamente para retomar la batalla si yo me hubiera quedado ahí me hubieran destrozado entonces aprovecha esto que tú tengas la conciencia de enfrentarte concienzudamente o sea que lo hagas con la cabeza y no con otra cosa vale entonces que es lo que pasa amigo yo sé que el titán rock tiene las armas por encima principal ventaja de él y lo que haces es de que esto te ayuda a que obviamente tengas ventaja en posiciones contra muros por ejemplo el luchador las tiene dos a los lados por lo que al momento de disparar no me va a disparar todas las municiones y yo si le voy a disparar todas las municiones entonces de esta forma lo que hice fue destrozarme primero a un luchador después cuando cayó este muro mex me destrocé al siguiente titán y posterior a ello regresé a destrozarme al otro luchador así se debe de jugar debes de jugar con estrategia no juegues a lo wey amigo porque créeme que aunque tengas un buen titán no te va a funcionar juega con estrategia a veces no bueno más bien hoy en día ya no existe esos titanes súper potentísimos como lo era antes el titán luchador que lograba destrozar a lo que fuera que no tenía miedo absolutamente a nada eso ya no existe amigo ahora tienes que jugar con cabeza si es que quieres que tu titán valga la pena sobre todo si tu titán no es meta como es el caso del titán rock este titán no es meta pero si tú lo sabes usar y sabes moverte con él puedes sacar buenas partidas y sobre todo puedes tener buenos momentos el titán rock sigue funcionando y yo solo te pregunto tú como crees que funcione ahora que metan estas nuevas armas a el juego de verdad que va a ser una locura por último amigo aprende a rotar los escudos recuerda que debes de empezar a girar sobre tu propio eje para poder distribuir el daño que recibes entre todos los escudos del titán rock eso es muy importante que lo aprendas a hacer tengo un video dedicado a ello te lo voy a dejar al final de este video para que puedas aprender a rotar los escudos eso es increíblemente esencial aprendiendo a rotar los escudos jugando estratégicamente y una de las principales ventajas aprendiendo a usar la habilidad de traslación del titán rock créeme que vas a notar significativamente la diferencia si tú logras dominar esta parte solo imagínate cuando tengas armas meta que tan potente vas a ser si ahorita el titán rock con armas sónicas armas muy viejas vale muchísimo la pena imagínate ahora cuando tenga las armas meta último punto y este es muy pues de sabiduría amigo recuerda que el punto débil del titán rock son dos el principal es en la parte de arriba y en la parte de abajo así que si te toca que por azares del destino tengas que volar nunca vueles por debajo de un enemigo o sea si el enemigo está justito enfrente de ti no vueles si no lo piensas destruir porque te pueden destrozar por debajo y de igual forma aquí este perfecto clip te va a ayudar si te sale un robot y que vuela y tú no tengas la habilidad lista esto es lo que va a pasar te van a destrozar porque son los puntos débiles espero que estos consejos te ayuden amigo tú coloca en los comentarios que opinas yo creo que el titán rock va a ser demasiado fuerte en la siguiente actualización cuando salgan las nuevas armas y pues tú dime que titán es tu titán favorito porque te gustaría ganar un robot banglior y coloca acá abajito tu id y tu plataforma recuerda lo que yo siempre les digo amigos debes de colocar todos estos datos sin que le avises a los que solo vienen por sorteos entonces coloca un comentario muy largo coloca cosas raras y coloca al final id y plataforma te pongo un ejemplo hola william a mi me gusta mucho el titán rock creo que es uno de los mejores titanes este y colocas algo así raro como lago o río guión id plataforma de esta forma tú puedes confundir a tus oponentes en el sorteo mucha suerte porque este es el video del sorteo del titán banglior hasta la próxima maar ¡Suscríbete al canal!